Dejo ante ustedes al director del Museo Regional de Atacama, doctora en historia, don Guillermo Contes. Muy buenos días a todos. Como es que les tienen estas dos actividades siempre invocativas, así que quisiera partir con ellos. Señora Cristina Chacón, directora de Cultura y representante de la Intendenta. Señor Román Luis Ceriche, representante del Alcalde. Don Arturo Volantínez, editor del libro y gestor del libro. Don Juvenal Luisa, presidente de la Sociedad de Pedro Pablo Muñoz. A los descendientes que nos acompañan de don Pedro Pablo Muñoz. A la segunda asamblea de los clientes, me parece que también está acá con nosotros. Mira que varios saludos para todos. Del tributo a Pedro Pablo Muñoz Bodoyo. Nos parece una excelente ocasión para nosotros como Museo Regional de Atacama. Para así seguirnos vinculando con todos momentos de gran significación para nuestra casa. Primero, el seguir vinculados a la revolución constituyente. Hecho de que nos parece definitivo en la historia chilena y republicana. Momento en el cual, siguiendo esta misma línea argumentativa y de acción, la participación de las regiones y la creación de un sistema político y administrativo federal o la pretensión de la creación de éste, permitió la generación de constituyentes igualitarios que luchaban por un Chile más representativo y que en esta ocasión, y para esta ocasión nos corresponde celebrar a uno de aquellos representantes de esta revolución constituyente, que ya no es nuestro Pedro de Moncayo o nuestro José Sierra, sino que es Pedro Pablo Muñoz. El Museo Regional agradece el trabajo serio, pero también entretenido, que permite algo que para nosotros es muy importante, popularizar la historia y con ello expandir la conciencia cultural y patrimonial de las personas. Finalmente, decir que el libro de Pablo Muñoz, comandante de los igualitarios, 1859-2009, es una nueva expresión de lo que se han significado los estudios regionales con relación al desarrollo de la historia. Y esta historia está muy ligada a la generación de conciencia, identidad y patrimonio, que es lo que nosotros del Museo Regional hemos pretendido hacer. Esta casa está abierta no solamente para los coquiminos, sino que también para los coquimbalos, para los coquiminos que vienen de vez en cuando a visitarnos, como el caso de Arturo. En definitiva, está abierta para todos los chilenos y chilenas republicanas. Así que sean bienvenidos y que este éxito, o sea, que este lanzamiento sea efectivamente un éxito. Muchas gracias. Queridos amigos todos, destaquemos que este libro es una iniciativa de la Fundación Tierra Amarilla y así ha logrado la construcción de un museo, precisamente en la zona de Tierra Amarilla, y así también encomendó a Jorge Ibañez Vergara la redacción de esta obra. Bueno, vemos que la Fundación Tierra Amarilla ya había empeñado su esfuerzo en otra publicación, que ese es el mismo historiador Sergio Villalobos, que se llama Pedro Rocaño en la vida política, que logra la disminución del entorno, que Rodolfo va a Pedro Rocaño, pero deja un poco en la sombra la cordura del proceso, que sí lo logra, como he dicho, con el reascierto nuestro mismo colectivo en el final. Ahora, ¿cuál es el contenido del libro? Primero, se refiere al origen de la familia de Pedro Rocaño, hijo de Miguel de Gallo Vergara, y con él, de doña Condelaria, de Goyenuchía. Tiene sus raigárdenes en Italia y sus raigárdenes en España, y confluyen estas dos años en definitiva para lograr el nacimiento de estos progénicos a los hombres. Y detengámonos a la doña Condelaria de Goyenuchía. Doña Condelaria de Goyenuchía es una mujer que nace en el siglo XVIII. Sin embargo, es lo que podría ser una moderna matrona romana, con una preocupación de su familia enorme, ella impulsaba los estudios de sus hijos y hacía que, terminados los preliminares, aquí en Coquiafó, fuera al Instituto Nacional y hacía lo posible para que estuviera en una escuela universitaria. Y no tan solo eso, ella estaba interiorizada en los raigárdenes de la universidad y tomaba iniciativas sumamente importantes. Ya se recordó cómo Oveña Candelaria hizo una inversión importante para el reforme de la rique como Evo Caldera y cómo también realizó otra de magnitud para la construcción de Gabriel Santiago de Valparaíso. Pero no solo eso, era una vez actora de ANPA, era sensible y la febrilmente al sufrimiento de su congénero. Y así regaló el sitio donde hoy funciona el Hospital Tecnografó. Fundó la Sociedad de Educación Primaria con cierta importancia de la Primera Letra para formar los ciudadanos. A él ayudó generosamente a los veteranos de los loros de San Juan y también colaboró a la Contingente de la Guerra Pacífico. Pedro de Mangallo, siguiendo estos dictados de su madre, hizo sus estudios primeros aquí, después del Instituto Nacional. Su explinación, curiosamente, es esencialmente una inclinación literaria por la poesía, la filosofía y la política. Y eso lo hace impulsionar y a de muy joven en contacto con sectores que de alguna manera estaban inquietos con la realidad socioeconómica chilena. Además, se enfrenta con las autoridades locales que sobre todo Manuel Monco, como se recordaba ahí, un gobierno autoritario, reflejaba este mismo carácter en los agentes que mandaban las distintas opciones. Y los intendentes eran famosos por sus depredaciones y abusos que cometían con la ciudadanía e incluso con las autoridades. Eso va convirtiendo a Pedro de Mangallo inicialmente que procliva a Manuel Monco, se lo volvieron a tener aquí por su lazo de familia, lo ha convirtiendo en un acento enemigo de la política de amor. Sus afectos iniciales se convierten así, en una intransigente voluntad de conmigo. y esto naturalmente enfrenta a Pedro de Mangallo con la posibilidad y en definitiva desde aquí de Copiapó se logra, se logre la remoción o caída de Marmot y la consecuencial modificación de la Constitución de 1833 que se consideraba un verdadero lazo que inhibía la libertad de los ciudadanos de China. De ahí viene el nombre de los constituyentes de 1859. ¿Cuáles son los ideales de estos constituyentes de 1859? El regionalismo y descentralización. Veían ellos cómo efectivamente las riquezas producidas en esta región no quedaban aquí sino que fluían en definitiva hacia la capital para otros casos y otras expresas que no significaban una prioridad. Fue así como este enfrentamiento se traduce en que las almas de ambos contendientes se cruzan y esto ocurre en las batallas de los lobos y en la batalla de los grandes.